Agremiados al Sindicato Único de Empleados de Telebachillerato de Michoacán denunciaron que han sido afectados por un descuento de 135 pesos y 15 pesos adicionales en su salario desde enero de este año. Mientras mantenían una toma de las oficinas sindicales alrededor de 30 empleados, Silvano Paredes Correa, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato en Michoacán, argumentó que el descuento lo hace el director general de la institución, argumentando una supuesta pensión alimenticia dentro del contrato colectivo de trabajadores, pero hacen el descuento para todos en general y sin consultarlo con los trabajadores. A decir de líder sindical, son alrededor de 400 los empleados a quienes se les ha descontado. Además, denunciaron acoso laboral contra docentes en comunidades alejadas. Los trabajadores advirtieron que podrían tomar otro tipo de medidas como paros prolongados. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.